Una libertad respetuosa, democrática, tolerante, que nos identifica como país, como sociedad y como personas. Hoy, 25 de agosto, y como cada año, nos convocamos aquí en la Piedra Alta, para recordar y homenajear a los representantes que se reunieron en la Villa de la San Fernando de la Florida para declararlos libres e independientes. Hoy, 25 de agosto, como cada año, nos convocamos para celebrar también el futuro. Porque estos hechos históricos fueron principios de una riquísima construcción colectiva que hoy nos hace parte y nos compromete. Estamos aquí reunidos para que tenemos un pasado que celebrar y el deber de seguir construyendo un futuro. Hace 199 años, y hoy estamos abriendo el proceso para el Bicentenario, los legisladores, acompañados del pueblo de a pie, y las autoridades militares y religiosas, marcharon hasta aquí para declarar las leyes fundacionales de Independencia, Unión y Pabellón. Marcharon hasta aquí para proclamar a viva voz y a todo el mundo la inquebrantable decisión de sentar las bases de una Nación que se centra en la igualdad, la justicia y la libertad.